El santuario de Chuenstá, en Querétaro, un lugar sagrado que se ha convertido en un importante santuario, de los más importantes santuarios en todo nuestro país. Cada día son más las personas que vienen a este santuario a pedir. A agradecer y a ofrecer. Vamos a entrar con silencio donde se encuentra la madre de Chuenstá. Pequeño pero muy importante santuario. ¡Gracias! 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 Seguramente va a ser uno de los lugares más visitados Ahora que entremos de pleno a las fiestas de Navidad Noche Buena, Año Nuevo y Reyes Magos Un lugar de paz y de reflexión Un lugar donde se encuentra la Madre de Dios De acuerdo a los creyentes quienes vienen hasta aquí A pedir, agradecer y ofrecer Gracias por ver el video